Lo que estamos presenciando es la degustación de las diferentes comidas y elaborados que tenemos en los distintos talleres. Hemos podido invitar a nuestras familias para que vean qué es lo que estamos haciendo, cómo trabajamos durante el año y para que saboreen nuestros productos elaborados. ¿De qué taller has participado este año? Y comentanos un poco cuál ha sido la modalidad de trabajo, con qué producciones. Bueno, yo es la primera vez que estoy en estos talleres del PEAM, de nuestra universidad pública, que tenemos que seguir defendiendo. Soy docente jubilada, me jubilé este año, así que es el primer año que participo y estoy en el taller de Cocinando Culturas Nivel 1. Bueno, aquí somos un grupo de personas adultas en el que aprendemos a cocinar comidas de otras culturas. Por ejemplo, bolivianas, venezolanas, peruanas, brasileras. Bueno, son platos que nosotros no conocíamos o a lo mejor algunos conocen porque han tenido la posibilidad de viajar, pero elaboramos comidas callejeras, elaboramos platos principales, postres de las diferentes culturas. Así que es apasionante a mí, la verdad que me apasiona muy buena gente, gente muy responsable. Tenemos un profe excelente que además de enseñarnos el plato, la cocina, nos habla de la cultura de ese país. Entonces eso es muy importante, saber por qué se come, por ejemplo, el poroto negro, por qué el arroz tiene que ser el largo fino y en ese lugar no se come el doble Carolina. Por ejemplo, les doy esos ejemplos para que vean que no es solo venir a hacer una comida, sino es venir a aprender la cultura de los países sudamericanos. Por último, el año que viene, ¿planea participar de este o de algún otro taller del PEAM? Por supuesto, por supuesto, voy a seguir. Sé que está el Cocinando Culturas Nivel 2 y también me interesa el de conservas. O sea, los talleres que da Federico Chapur los quiero hacer a todos. Así que haré uno por año si Dios quiere. Gracias.